Un cartel nos advierte mientras esta voluntaria nos sorprende por el celo con el que sujeta la puerta. Custodia una de las joyas de la corona de los juegos, las medallas de Londres 2012. Las de este año que van a viajar en estas cajas de madera pesan 400 kilogramos y tienen un diámetro de 80 milímetros, las más grandes de la historia. Cada medalla de oro costó 706 dólares, 260 las de plata y 3 las de bronce. Su autor David Watkins utilizó a la diosa de la victoria Nike como gran protagonista. Las medallas fueron acuñadas por la Casa de la Moneda Real y un fallo técnico en sus talleres motivó que la imagen de Nike no fuera igual que las de las medallas de Pekín.